Ajá. Entonces, bueno, está interesante todo eso, y vamos a iniciar, vamos a iniciar con la información, vamos a iniciar con Sergio Mayer, que sigue dando muchísimo de qué hablar, fuera de la casa de los famosos, la verdad, sigue siendo muy mediático, porque a donde ha ido, no ha sido como bien recibido, es muy peculiar cómo lo han recibido las conductoras de los programas, ¿no? Adela Minchamaca Garrido, y ahora que fue con las netas divinas, de hecho, hasta el programa hoy, ¿te acuerdas? Que André Algarreta les dijo, ay, no le vayan a quitar el dinero a mi niña, sí, entonces desde el principio como que ha tenido problemas con las entrevistas, recientemente fue a netas divinas, según lo que explican, dentro del programa hubo un debate, quién sabe de qué, pero debatían de algo, y entonces él se sintió que eso no era un debate, que era una agresión directa hacia su persona, y entonces cuando terminó el programa, en la noche, cuando llegó a su casa, subió un video diciendo, Oigan, fíjense que me sentí mal ahora que fui a netas divinas, como que no me trataron bien, como que me hicieron cara de fuchi, como que me hablaban muy feo, y entonces Natalia Tellez saca también su video y le dice, dispénsame. Uy, uy, qué delicadito, tú las traes. Oye, él que es tan rudo, ¿no? Sí. Se supone que él juega muy rudo. Todo lo que anda diciendo de Nicola, que si por lástima, todo lo que dice a Wendy le quiso hacer, y ahora se ofende por unos comentarios de unas chavas. ¿Te acuerdas que además él, desde que llegó a la casa de los famosos, les dijo, yo aquí no vengo a ser amigos, yo aquí vengo a ganar. Exactamente, o sea, y les decía, yo juego rudo, yo juego con tu cabeza, yo juego con no sé qué, y ahora resulta que va a los programas y, ay, Florero, no te me vayas a quebrar, ¿no? Entonces sale Natalia Tellez y le dice, pues si te sentiste ofendido, dispénsame, ¿no? Discúlpame. Oye, me acordé de aquel candidato, la bastida, ¿te acuerdas cuando en los tiempos de Fox? Que Fox, pues era Fox, Fox siendo Fox, le decía la vestida y le decía. Ay, Dios. Porque se ha pedido la bastida. Sí, sí, sí. Y entonces en el debate le recordó, y me dijiste la vestida, y me dijiste mariquita, y me dijiste no sé qué, y pues no había memes, pero la burla nacional. Claro. Pues le fue a llorar, es algo parecido. Exacto, pues este también es bien llorón. Natalia le dijo, pues yo vi que era un debate, yo expuse mis puntos, pero bueno, si te sentiste mal, bueno, ok. Y ya este salió después Mayer otra vez a decir, o sea, fue de video, video. Y entonces Mayer le dijo, bueno, pero es que, este, si tú dices que fue un debate, pues yo no lo sentí así, yo sí me sentí mal, pobrecito de mí. Imagínatelo en un debate de veras con políticos. Ay, sí. De veras. Cuando le saquen de que, de que bailaba en Garibaldi, que bailaba la, este, que, que es mal actor. No, que le agarra, el que le hizo chamois al Nicola Porcela en la casa de los pocos. Ay, ándale, si es cierto. Pues no va a aguantar. Pues sí. No va a aguantar. Bueno, entonces, pues así va la historia, ya ella se disculpó, él como que dijo, pues mira, yo sigo, yo sigo sintiéndome mal. Mira, y se va al, perdón, florecita, te pise. Pues sí, oye, pues sí. A ver, él decía, no, yo juego con tu cabeza, yo soy un estratega, ¿no? Pues mira, pues ahí hubiera jugado con la cabeza. Bueno, por otro lado, Sergio Mayer justamente, mira, ¿qué crees que fue a decir? Ah, no, pero ya ves que él es muy delicadito, pero a los demás sí les puede tundir, ¿no? Y entonces, pues acaba de decir algo que a mí me parece una cosa muy despectiva hacia Nicola Porcela, ¿no? Sergio Mayer afirmó que Nicola Porcela ganó el segundo lugar de la Casa de los Famosos por lástima. Esa palabra es fuerte, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué Nicola resaltaba sus problemas económicos dentro del programa para generar empatía y simpatía entre el público? Y eso lo había llevado a convertirse en el segundo lugar. Dice, en México somos muy paternalistas y nos gusta acoger a las personas y apoyarlas. Eso generó mucha empatía por el público. Yo no podría hacer eso, dijo el político. Pues no creo que ande tan errado, ¿eh? Pero yo no le pondría por lástima, pero pues todos entran con una estrategia. Claro. Todos entran con, ah, pues le voy a llorar tantito, me voy a hacer... Y luego al Nicola lo que le cayó del cielo fue Wendy Porcela. La dinámica de ellos dos. Wendy Guevara. Sí, 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 la dinámica. Claro, pegársele como Wina a Wendy Guevara lo llevó hasta el segundo lugar. Eso es innegable. Claro, pero, o sea, el hecho de lo que dicen Sergio es justificando porque él no ganó. O sea, es ese narcisista que no sabe perder y que no sabe entender que no porque Nicola haya empatizado de esa forma, que tal vez sí, como lo dices tú, efectivamente empatizó así, pero también hay que... O sea, había muchos detractores. Yo jamás te lo digo. Jamás le di un voto a Sergio Mayer y no se lo pienso hablar jamás. No, pues no. Pero es que ni siquiera llegó al tercer lugar. Pues no. Llegó al cuarto. No es como que estaba peleado entre Nicola y Sergio. Exacto. El segundo lugar. Estaba entre Nicola y Poncho. Y Poncho. Ni siquiera llegó al cuarto lugar. Pues está bien ardilla. Anda bien ardido. Anda bien ardido. Entonces, él está en Ohio, porque estás enojado en Ohio, mi vida, mi papayito. Pues está enojado el Mayer porque no ganó ni, pero ni cerquita. Mira, dice Lili Méndez, él también dijo que tenía que pagar la hipoteca, pero no logró causar lástima. Claro. Y luego también decía, cuando ya estaba adentro, cuando ya iban a la... No, yo voy a donar para que el público dijera, no, pues hay que votar por él porque es una gran persona y va a donar ese dinero. ¿No? Sí, le quería quitar el dinero a la Wendy. Bien Gandaya. Bien Gandaya. Oye, y luego Wendy Guevara. Wendy Guevara resulta que ha sido agredida en las redes sociales junto con Apio Quijano. Y dirán ustedes, ¡Alexita! ¿Por qué? Pues resulta que ha sido agredida por los fans de Nicolita. Se llaman las Nicolitas. Y a mí ya me habían contado que las famosas Nicolitas fans de Nicola Porchela son bien tóxicas porque hay mucha puberta. Entonces son muchas pubertas gritonas y también gritan en redes. Entonces han estado agrediendo mucho a Wendy. Haz de cuenta que Wendy no puede hablar nada de Nicola Porchela porque se le van encima. Y entonces el Apio Quijano criticó a Nicola porque dice que Nicola solo entra a los en vivo, solo hace en vivos breves y dice, no, pues yo estoy aquí, gracias por lo que me regalaron. Y ya, y se sale y corta la transmisión. O sea, hacen vivos de cinco minutos. Nomás para agradecer algo que le dieron. Cero contenido. Exacto. Eso es lo que dice Apio Quijano. Que, bueno, además él, Wendy, hacen unos videos largos, largos. O sea, Wendy hace cuando está comiendo. Largos y entretenidos. Cuando la están maquillando. Ya ves que todos sus procesos son muy largos. Fíjate qué inteligente ella porque está ganando dinero cuando la están maquillando. O sea, ella se está maquillando o comiendo y en ese momento hace un en vivo y no saben el dineral que está generando esta mujer. ¿No? Entonces, resulta que Apio igual también se quejó. Dice Wendy que ellos tienen un chat del Team Infierno y le manda un mensaje a Apio para llorar también. Otro llorón. No, 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 Nicola. ¿Qué onda con tus fans, Nicola? Me están agrediendo mucho. ¿Qué onda? Y que entonces les dice Nicola, es bromi. Es bromi, pues no se siente como bromi, Nicola. No, 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 esto ya es mucha agresión. Entonces va Apio a las redes y dice en un video que ya no va a volver a hablar nada de Nicola Porchela. Que ya, vetado en sus videos porque no aguanta el hate. Porque el hate está duro. Te digo que las Nicolitas como que no tuvieron mucho ácido fólico. Sí, ¿cómo la ves? Pues sí. Así las cosas. Fíjense nada más, o sea, después de que el reality ya terminó hace cuánto? Un mes casi, ¿no? Terminó por ahí del 12, 13, una cosa así. Estamos ya en 11 de septiembre. Este, que por cierto es un día muy fuerte donde el mundo cambió, la verdad. Ah, sí, es cierto. Estados Unidos, claro. Exacto. Todo cambió a partir del 11 de septiembre. Sucedieron muchísimas cosas. O sea, yo tengo un amigo que tenía una agencia de viajes, por ejemplo, y era su máximo. Para él era su negocio. Estaba bien, llevaba años, estaba bien feliz. Y la crisis que vino al viajar después de eso, este, porque la gente empezó a tener mucho miedo. Es que. Adiós, eh, la agencia. Pues una cosa tan sencilla, ¿no? Nosotros que vivimos en la frontera. Yo recuerdo que antes del 11 de septiembre, cruzar a Estados Unidos era la cosa más fácil del mundo. Sí, era más fácil. Y a partir del 11 de septiembre, que se cerraron las fronteras, unas horas, unos días, no recuerdo. Te revisan hasta el. Hasta la fecha. Hasta la fecha te quitan este. Cada que viajas en avión, nos quitan los tenis, todo. Todo. Y, y pues aquí, pues es lo que nos queda más cerca a nosotros, ¿no? De horas y horas, hasta tres horas se llegaban a hacer en aquellos entonces. Y siempre que pasa algo así, pues lo primero. Y cambió la forma de ver el mundo desde muchas perspectivas, ¿no? Ajá. Entonces, este, desde lo más superficial hasta lo más. Hasta lo más. Duro, profundo de, de, ya cuando profundiza sobre, sobre todas las consecuencias. Hubo mucho daño colateral después de eso, además de todas las muertes. Ir a Nueva York e ir a esto que hicieron. ¿Qué, qué es? ¿Cómo, cómo se le puede llamar? Esto que vimos que está de alrededor. La zona cero. Sí, que están todos los nombres. Sí, la zona cero. Sí se siente la energía densa. Se siente fuerte ese lugar, se siente muy fuerte. Sí, la zona cero.